Vamos a ver más configuraciones de nuestros tópicos. Recuerda siempre la página principal, voy a ir a grupos, topics y voy a editar el topic de segundo A. Para ello me voy al lápiz y si bien ya tengo el título, la descripción, el archivo multimedia, los permisos los dejo como estaban. Recuerden, la moderación la dejo desactivada para que todos puedan comentar inmediatamente y puedan ver inmediatamente se publique el video, los subtítulos y las posibilidades de comentar. Pero supongamos que yo quiero en este topic adjuntarles algo. Ejemplo, ingresen al grupo de WhatsApp. Ingresen al grupo de WhatsApp. Y aquí les voy a dejar el enlace del grupo de WhatsApp. Supongamos que voy a poner un ejemplo, whatsapp.com y lo que siga. Ingresen al grupo de WhatsApp. Yo les dejo este título. O puedo añadirles también otro adjunto. No sé si me dejo entender. Ingresen al grupo de Classroom, por ejemplo. Ingresen a Classroom. Y les dejo la URL que yo vaya a indicar aquí. Voy a poner la misma URL para efectos didácticos. El status hace referencia a que si este topic está activo, es decir, pueden participar. Si es frozen, está congelado. Nadie puede participar, pero sí pueden ver. Y oculto significa que nadie puede verlo, obviamente solo el profesor. Aquí puedo dejar yo tiempo para que los estudiantes puedan participar. Ejemplo, hoy estamos 10 de febrero y quiero que solo tengan para participar hasta el 12. Esta es la posibilidad. En este espacio van a poder publicar desde hoy hasta el 13. Notificaciones. Cuando un estudiante publica un video, cuando un estudiante comenta algo, ustedes pueden tener el resumen diario, semanal o cada vez que se ingrese un video y un comentario. O simplemente no quieren tener notificaciones por correo. Es aquí donde ustedes las configuran. Tienen la posibilidad de activar que los estudiantes reciban mails cada vez que hay alguna publicación de un topic. Los covers, recuerden que son las portadas. Lo voy a dejar ahí. Covers, imágenes y videos. Covers, permitir que los estudiantes puedan editar, permitir que se puedan ver las vistas, la cantidad de vistas, los stickers. Puedo activar, ojo, esto dependiendo del grupo con el que me encuentre. Porque si trabajo con muy pequeños, esta opción de los likes, es decir, mientras más likes tenga un video, que los mismos estudiantes son los que dan like. Entonces, pueda generar susceptibilidades en algunos estudiantes pequeños, sobre todo en pequeños, que un video no tenga muchos likes. Entonces, por eso yo puedo desactivarlo, o puedo activarlo también, para niños más grandes. Tengo la posibilidad de agregar feedback, porque recuerden que aquí los videos yo los puedo calificar. Y tengo un feedback básico, y yo puedo poner puntos por ideas y puntos por performance, o puedo personalizar mi rubrica. Es decir, puedo añadir mi criterio de nitidez, por ejemplo, nitidez, o vamos a poner calidad de video. Calidad de video. Y aquí hago la descripción de la calidad de video. Y el puntaje mínimo es de 0, y el puntaje máximo es de 5. Entonces, miren, ya agregué mi primer indicador. Puedo agregar mi otro criterio, que puede ser la calidad de audio. Aquí ingreso la descripción. Puntaje mínimo es 0, puntaje máximo es 5. Y así puedo agregar mis criterios. Y cada vez que yo revise un video, ya puedo ir marcando con check la puntuación de cada video, si es que tengo que calificarlos. Entonces, miren, hago clic en update, y miren, se recuerden que aquí pusimos dos códigos, dos enlaces, ingresen al grupo de WhatsApp, y los estudiantes pueden entrar a este enlace. Son enlaces que hemos adjuntado. Y aquí también los estudiantes pueden grabar su respuesta. Y la rubrica, obviamente, la vamos a ver solo cuando tengamos respuestas. Cuando tengamos respuestas. En los siguientes videos voy a mostrarte otra plataforma donde sí tenga ya respuestas por parte de los estudiantes. No olvides de dejarme tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.